hola queridos bienvenidos a mi canal de youtube feliz día de san valentín el día de amor y amistad en corea también hoy es el san valentín y me llegó una sorpresa demasiado lindo que me no pablo el organizó el envío hablando con mi hermano y también con mi amiga que grabamos el vídeo junto con pablo ella también le le ayudó a pablo para comprar el flor muy muy lindo me dijo que llegó flor y yo a poco quién será yo pensé a pablo pero a poco como pablo y después pensé será mi papá o una amiga mía quien también a veces me regala flor pero vi el mensaje que está adentro y era pablo muy muy lindo yo estaba llorando y hablamos por teléfono muy muy lindo detalle le agradezco mucho mucho porque como mañana ya termina mi cuarentena estaba más más ansiosa y ya quería salir de la casa y estaba un poco triste pero ese flor me ayudó totalmente estoy súper súper feliz y me siento súper súper agradecida les quería felicitar también día de san valentín espero que pasen muy muy lindo con sus amigos con su familia y con sus novios un día muy muy lindo aunque estemos en pandemia de todos modos tenemos la gente queridos por eso podemos luchar la situación muy muy difícil les cuento un poco sobre san valentín en corea en corea también si hay el día de san valentín pero no sé quién inventó tal vez una empresa para vender más dulces más chocolates en corea el día de 14 de febrero es regalar el chocolate pero novia al novio y 14 de marzo es el día que novio regala a su novia chocolate o dulces en corea ese día se llama white day eso creo es puro mercadotecnia y antes de salir de corea yo no sabía que white de y existe sólo en corea pero en corea si está dividido así y en corea es más día de amor no tanto de amistad por eso no mandamos tanto mensaje a los amigos sólo entre novios pero en méxico y en muchos países en latinoamérica es el día de amor y amistad verdad les deseo que pase muy muy lindo el día de san valentín y yo estoy muy muy feliz por recibir bonito flor de pablo muchas gracias pablo y la carta dice como un poco combinado español inglés dice feliz día de san valentine's day y aquí te amo aunque él esté lejos él estaba organizando muy muy lindo detalle estoy súper súper feliz en corea flor está bastante caro pero creo prepara muy muy bonito la combinación está muy muy lindo y aparte huele súper súper lindo yo nunca he olido este flor por ejemplo ese flor huele un poco diferente que otros flores huele un poco como árbol huele tronco tronco de árbol y otros flores es rosa y no sé cómo se llama ese flor pero me gustó mucho porque si es flor pero huele como bosque muy muy lindo el flor de flores y gigante muy muy lindo les agradezco mucho por acompañarme siempre por dejarme lindos comentarios y también ser parte de la familia de suyongcita muchas gracias por acompañarme el día de hoy si todavía no son familia de suyongcita suscríbete para no perder mi siguiente vídeo muchas gracias suscríbete para no perder